Coleccionables de cine de la película Thor Love and Thunder en Cinemex ya tienen fecha de venta Así es amigos, sigan las novedades de los coleccionables de esta película que ya próximamente se estrena Coleccionables del cine rojo que ya les había mostrado anteriormente Y si no, ahí les va rápidamente, se trata de 3 cubetas palomeras Y 4 vasos sencillos de los clásicos que vende Cinemex No vasos con figura, no vasos lenticulares Son vasos sencillitos y las cubetas también Esta vez a Cinemex le dio por sacar este tipo de coleccionables Pero de lo que les quiero hablar es de la fecha de venta Porque ya no falta casi nada, faltan 2 días al momento de que subo este video Pues la fecha de venta es este jueves 30 de junio Para que estén al pendiente y vayan a su Cinemex más cercano a conseguir estos coleccionables Que yo sé que muchos esperaban algo todavía muchísimo mejor Algo que le hiciera competencia a la palomera del poderosísimo martillo de Thorlovan Thunder Que están vendiendo en Cinépolis Pero no, al parecer por esta vez Cinemex va a sacar las viejas confiables Vasos y cubetas palomeras sencillas Algo muy similar y contrario a lo que está pasando con la película de Minions Porque Cinépolis nada más está vendiendo cubetas palomeras sencillas y un vasito Mientras que Cinemex sacó un montón de coleccionables, figurines, palomeras, peluches Y para esta película es al revés porque Cinépolis sacó llaveros, un vaso y la palomera del martillo Y Cinemex sacó cubetas y vasitos Como sea ahí están los promocionales, ahí tienen la fecha Y de los precios todavía no sabemos Yo creo que en 1 o 2 días ya tenemos los precios Y si no al ratito para que estén al pendiente Recuerden este jueves 30 de junio comienza la venta de estos 4 vasos coleccionables Y estas 3 cubetas palomeras de Thor Love and Thunder Una pena que Cinemex no sacara algún tipo de coleccionable como lo de Cinépolis Hubiera sido interesante que ellos también le compitieran con un martillo Ya fuera un vaso o una palomera Como los que están vendiendo en Brasil Sacaron dos versiones del martillo Uno es un vaso y otro es una palomera Más sencilla que la que está vendiendo aquí Cinépolis y creo ser plástico Sin embargo hubiera sido interesante tener un coleccionable de ese tipo O unos vasitos con figura como los que están vendiendo en Tailandia Yo creo que si se hubiera podido Pero Cinemex sabrá sus razones Por los que para esta ocasión va a traer este tipo de coleccionables Para cualquier cosa suscríbanse y activen la campanita Para que Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video Y ustedes estén enterados de todo este mundo de coleccionables de cine De Cinépolis, de Cinemex, de CineDot Y de todos los cines que hay aquí en México y en el mundo Como esta palomera metálica del martillo Que está vendiendo Cinépolis Si quieren ver el unboxing y como me fue en la cacería de este palomero Que fue un poquito difícil de conseguir Pues les dejo los videos aquí en pantallas finales Por el momento eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chau chau